Bueno, ma, 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 mayora, ma, 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 mayora, ma, ma, mayora, vamos con mayoras más Vamos con mayoras más Me acuerdo que empezamos la mañana del primer día Vamos a lo de siempre Vamos a alentar el tiempo Me ando algo agripado, pero ya me tomé una pastillita ¿Me puedo ayudar rápido? Sí, vamos a alentar el tiempo a la mitad Ahora vamos a ir hacia Creo que es aquí Aguacha, aguacha, aguacha Se me escapó la pincheada culera Ok, se moqueó la pincheada Vamos a ir a entrar y a empezar Es que esa hora se me va a salir bastante Me pregunto si puedo conseguir Literalmente Haciendo esto mismo Puedo conseguir las tres Creo que sí Porque si es así Voy a ir a entrar Ohoh Miradita Que buena La cosa Bueno, vamos a entrar Y conmigo ¿Qué la cosa ¿Qué la cosa Cuál es la otra ¿Noo? Es que la otra ¿Qué? ¿Qué le pasa ¿Qué? ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa bien ahora esta es a un lado arriba un lado Ok. 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 Ah, 일단. Ok. Ok. 5 5 6 7 8 9 9 10 12 13 14 14 15 16 16 16 Es una regola más que la zorra, ¿verdad? Escucha mi rola vieja Escucha mi rola vieja Escucha mi canción Que esta vergas Y te la saco Si eres mi vieja ¿Por qué lo estás pasando? Te voy a partir tu puta madre Mirá, funcioná con el cabrazón Y aquí hay que buscarlo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a caer con esa agua! ¡Wow! ¡Esa es! ¡Esa es una ruina de agua enorme! ¡Gracias! 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 De hecho, vamos a agrandir a ver si es algo. ¡No! Ok, estamos aquí. O sea, veo otra palaca de este lado. Así que probablemente tengo que moverla. Tiene años que pasé este tiempo, así que la verdad voy a estar probando muchas cosas sobre la marcha. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Ok, ahora vamos a ver si puedo subir a este lado de la artícula. Ok, vamos a ver si es metal. Oh. No. Todo esto es metal. Ah. Igual y. ¿Qué onda? ¿De dónde estás? Bueno, bueno. Ah, ya. Ok. Au, mi cabeza. Au, mi cabeza. Ayuda para subir, verga. No. No. Oh, that was easy. ¡A la madre! Nick, no mames, casi te me mueres, güey. ¡Oh, Jot Israel, bienvenido! ¡Muchas gracias! Mucho gusto por ese foto. Yo, tu amigo. Mi jao, mi noquera. No te agradezco de todo por eso. ¿Qué jodas en la búsqueda? Sí. Ayer volví a hacer ejercicio. Quédale todo el pichipuerco. Pero mamalón, güey. ¡Bien! 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 Tengo por acá, por acá, ¿no? ¡Bien! ¡Pretelda! ¡Esa enorme rueda me está dándole poder a esta cosa! ¿Puedes saber a dónde está? ¡Pretelda! ¡Los dedos! Vamos a atacar a estas ¡Pretelda! ¡Listo! ¡Vamos con vos! ¡Vamos todos allá! ¿Pesaría oculto en el mapa de esta madre? Chile, Chile, Chile Es el chalet del Chile, es el chalet del Chile El chalet del Chile, es el chalet del Chile Así que hijo, estás a punto de ahogarte ¡Cambias! No, no... No, no... No, 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 no... No, no, no. ¡Corda! ¡Cobarta la bolsa! ¡Cobarta la bolsa! ¡Cobarta la bolsa! Sí, mejor. ¿Qué se le has jugado? Ahorita nada más he jugado el Mayora y el... Este... Y el Ocarina. No sé, pero me da curiosidad ir hasta abajo. Adiós, mano. Eso es ser rupias, ¿no? ¿Y cuál es? ¡Mayora! Definitivamente Mayora. Mayora es uno de mis otros favoritos de toda la vida. Este... O sea, Ocarina me gusta. Voy a tener... Próximamente, igual, eventualmente, tengo pensado traer al canal... ¡Rama! ¿Cómo estás? Tengo pensado traer al canal, este... El... Twilight. ¿Por qué hay? ¡Au! Pero... Y el... Wind Waker. Está haciendo random marcha. ¡No! Estoy jugando la historia principal. La neta, soy bien malo para... Para algunos nuevos así que prefiero jugarlo... ¿No está en modo normal? Si, al que tengo pensado hacerle modo distinto Al que tengo pensado hacerle modo distinto es al Pokémon diamante Tengo pensado hacer un Ghostlock O incluso un Random He tenido muchas ganas de jugar un Random Pero yo no sé, pero yo no me voy a jugar un random Que cool La verdad no sé cómo sería O sea, he visto algunas cosas de Canal de Popa Cuando hizo el de Ocarina, pero... Pero realmente así de hacerle zapata La verdad no tengo ni idea de cómo De Pokémon más o menos cómo, pero no sé cómo funciona Roomhack Pero... La verdad de Ocarina, de Zeldas No sabría qué pedo Y este juego de la verdad tiene ¡Añísimos! ¡Añísimos! Añísimos que lo jugué Haber estado en... Diablos Me imagino que sí por lo de las Máscaras Pero en el Random puedes hacer lo que es el Máscara Random Y... ¡Ah! ¡Eh! 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 O sea, de que al ser... Hacer ciertas misiones te lleve a conseguir la Máscara No sé, de Zora o... ¡Verga! Ok, ¿qué es esto? Tal vez en un futuro estaría cool Tal vez en un futuro estaría cool Primero me quiero acabar todos los Zeldas Porque la verdad no más he jugado dos Ok, de que verga me sirve el copa si no tengo el mapa Ok, de que verga me sirve la Máscara ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos en uno! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Sí! Aligo Aligo de paz es muy bueno ¿Los remakes o el original? ¿Quieres hacer con cargos así? Y se marchó y a su barco le llamó libertad ¿A dónde coño va? No sé si eso fue un book ¡Almón! No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la lista! ¡Maquí de flechas! y que más? bien, magia igual podría salir por acá, pero no sé si quiere que vaya allá arriba, vamos allá vamos a ver que hay ahorita, o sea, he jugado bastantes, ahorita he jugado por ejemplo Skyrim he jugado, ahorita estoy jugando en Yakuza Like a Dragon estoy jugando Hollow Knight, Alice, Kevin Green, que otra cosa estoy haciendo ahorita es una buena lista, porque recuerdo que son... ah, Life is Strange 2 obviamente ya me jugué el 1 para ver, ocarina, claro es, eh, me he jugado, me he pasado tarde si pudieras caminar de arte arriba de Octorrock te puedo que pueda llegar al pilar del centro pero el Octorrock es demasiado escurridizo, y sigue avanzando cosas, debe haber una forma que lo podamos hacer si pudieraseed no me gusta bueno ya es no Uy, ahí está Este, he llegado a jugar El Shadow, pero no No creo que lleguemos Ah He jugado Florence Limbo, varios juegos Realmente O sea, hay una lista de reproducción del canal que tiene el mismo nombre Que este Este, y ahí pueden encontrar todos los juegos Que he jugado Gracias Y desde cuando juegas Mayora Este es el Déjame checar mi canal Porque tengo el número de capítulos Mayora lo empecé Es que no, no estoy jugando solamente un juego Estoy jugando, o sea Yo juego como por secciones realmente Ah, fuck O sea, por ejemplo Esta semana toca jugar Hollow O no No, no No, no me hagas eso No No Dime que no se buggeó Dime que no se buggeó porque no es el Save State No, no Uh oh No 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 Joder Ok, ni pedo Ni pedo Ni pedo Igual si le doy pausa Ah Ah Yo voy a buscar esto Dejame un segundo Una vez Hay destinos peores que la muerte Yeah Ni pedo Ah, bueno Lo peor Lo peor es que creo que se trabó todo la Todo el Project 64 Así que voy a tener que cerrar y volver a abrir Ah Ok Mayora Mientras les voy contando Mayora Mayora Tiene Desde Hace cuatro meses empecé el juego Hace cuatro meses Este En este canal lo que tenemos es que jugamos un juego Por ejemplo Agarramos lo que es Mayora Más Jugamos lo que es Evil Green Ahorita tenemos una sección de lectura con una historia que se llama Rumpa and Friends Que es básicamente Danganronpa El juego de Danganronpa Pero con los personajes de Disney Entonces nosotros le leemos, le ponemos voces Tenemos también lo que es el podcast que nunca debió existir Que es un podcast que tengo con varios amigos Lo que es también este El Column 9 Hades Life is Strange Evil Moonene De Acusa Like a Dragon Hace poco también jugamos Lord Estamos jugando Slime Rancher Jugamos también hace poco el Poppy Playtime Hemos jugado Minecraft ¿Qué otros juegos hemos jugado? Vamos a ver la lista de videos en lo que carga nuestro desarrollo Hacemos secciones igual como donde estamos cantando con la Con la banda Voy a llegar otra vez al templo y voy a ser safe state apenas llegando Hoy la vamos a pasar otra vez haciendo puro safe state Hemos jugado también en Limbo Como ya habíamos jugado Vamos primero a lo primero Reducimos el tiempo Ahora jugamos Carry On Carry On A Wayward Song Este... Bueno Skyrim como ya había mencionado Mayotori Hemos acabado Mayotori Ah... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos los monóxicos de juegos Undertale Quiero jugarme del Tarrún eventualmente Está como que la lista de juegos que tenemos que seguir Después de esto Y después de esto Jugamos Katawa Shoujo Una muy buena novela visual Among Us Hemos jugado también el Resident Evil 7 si no estoy mal Ah... Hemos jugado Frostpunk Hellblade Muy buen juego por cierto Doki Doki Gritter Art of Clop ¿Qué más? You've got the rest of the brauchen Ah, un juego llamado Green Solo, muy bueno, de hecho también Estos juegos así Vamos a el Superman Del Playstation 1 No me parece que no se llevo el 7 Shadow Refresh Y ya Llevamos aproximadamente Más de un año con el canal Llevamos aproximadamente un año con el canal O sea, si llevamos Un calquito de tiempo en esto Me hubiera gustado haber guardado Esta puta madre Ok, vamos acá Puta madre que no se guarda Yeah, I know Es realmente difícil To survive this kind of thing Because Because This is Fucking outrageous Pero vamos a primero Voy a ir por partes Al menos las partes importantes Que voy a necesitar después O si en cualquier ocasión Se vuelve Se vuelve a trabar Ya mínimo sé que ya voy a tener Las tres aritas Y después No, no, no Sea así, joder No, 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 no No, no Me llevo la berenjera No mames Nada Esto ya me pasó Una ocasión Con 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 Karina Porque Lo peor Esa vez me pasó Con un stream Que ya llevaba Una hora Camarada La neta Cámara Hada Soy un cámara Hada Soy un camarada Que este no me cámara Graba con la cámara Que queda aquí Crapada No me queda Nada Son las estructuras Duras Que perduran En esta cultura Dura Cara dura Mejor que perdura Ay no Ya Ya Última hada Joder Me duele Me duele muchísimo El cuello Hace Ayer ejercicio Y es como De que Mi cuerpo Dice Vete a la verga ¿Por qué No te ejercitas? Voy a quitar esto ¿Hace con Karina Las aces Colocan a la altura De link Siempre ¿En serio? O sea Si traigo El link Grande De colocar A la altura Ok La verdad es que Ya me la perdí Este es el primer Sweet State Que otra Y otras De una De la meteor No Me salse Bien Pero sır Oh, eso no lo sabía Otra vez Ok, cállate, Tael Guardar estados Vamos a ir guardando estados Como una vez resentida Guarda estados Vamos a ir guardando estados Madre Ok, ahora vamos para acá Una culeada Una culeada Ahora vamos a ir guardando estados Ahora vamos a ir guardando estados Ahora vamos a ir guardando estados Y ya está Ok, ahora vamos a ir guardando estados y atención esfuerzo, trabajo y atención ahora sí ahí está ya que no vamos a reparar en un momento ¿por qué? 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 y saltamos no me molestaría no me molestaría que me golpeé me molestaría más que me hiciera pena aquí tengo que dejar este más que nada se nos quedaría ¡ahhhhh! oke y llegando aquí volvemos a guardan ¿quién va a estar guardando? ¿quién va a estar guardando? como un buen trabajador que elabora vasos, vasos horas ¡Ataca! La guarda es... La partida en Mayora se guarda con los jugos. Pero básicamente es guardar y salir. O sea, el gran problema de Mayora es que si guardas es... Ya para salir del juego. No, quiero... ¡Dame! ¡No! Creo que no es necesario a todo el mundo matarlo, pero... ¡Vámonos para arriba! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! ¡Bueno! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Toma! ¡Una! ¡Dos! ¡Fuerte! 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 ¡Pero mire sus bugs, papá! El primero tenía que entrar en su... Ajá Ah, no le voy a dar No, no le voy a dar No, no le voy a dar Ajá, ahora sí ve ¿Ves? Era tan difícil. No entiendo por qué los mata en el escudo. Ah, fuck. Oh. Ah, ah, áp! Ah, no, yo no, yo no, yo no, yo no... 네 ¡Ahhh...! ¡Bien! ¡No ha jurado! ¡Benecio Asus! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Es un lado, ¿verdad? Obvio ¡Dame! ¡Dame! ¡No me quiero poner la máscara esa fea! Que ya que tenga la esta voy a ponerme a recorrer todo este pedo ya bien buscando a ver ¡F fucked! ¡A la verga! Todo era parte del Keikaku. Dejaba regresar a donde estaba. ¡Maldita sea! Ok, es buen momento para guardar otra vez. Por cualquier cosa, por supuesto. ¿Qué es la chingadera nada? ¿Qué es la chingadera nada? ¿Qué es la chingadera? Pues, me salvé en la buena. ¿No crees que está listo para una speedrun? Tendría que ser diferente el juego. La verdad, no. Creo que no estoy listo para hacer un speedrun de prácticamente ningún juego. Probablemente, sin chips, sin chips, el único juego que podría tal vez pasarme de speedrun sería el Resident Evil 4. O sea, directamente, o sea, de ver qué tan rápido me lo puedo pasar. Es que es buenísimo, o sea, es de mis juegos de terror barra supervivencia favoritos. En el WR en la categoría 250. ¡Neta! O sea, si tienes la oportunidad, se les gusta de mi parte. O sea, eso está muy cabrón. No, no, no. Yo solo jugué el uno. ¿En speedrun o...? Este... O así de que lo jugaste aquí en la pantalla. No, normal, normal. Ah, ok. El 7 es buenísimo y tengo pensado jugar el 8. Me llama muchísimo la atención. Pero... Pero he tenido el gusto. Tengo pensado aquí en lista de compras, varios Resident Evil. Ese... Ese... Ese juego lo he jugado en todas las consolas que le he tenido. O sea... Eso nunca puede faltar. Eso nunca puede faltar en ninguna consola. Niación... Niación... Esa. Niación. ¡Au! ¡Suscríbete! ¿Muere? O sea, sin mentir fácilmente te puedo decir que para mí es el mejor resistente. Para mí, claro. No ha tenido el gusto. No, el 4, el 4, el 4. El 7 es muy bueno y... Hubo momentos en los que sí me causó una situación de terror. Pero no, el 4 es epiquísimo. Igual es porque es el de mi generación. O sea, también por eso. O sea, también pinto yo que una persona que haya vivido en... O sea, que haya disfrutado, los veo todos mal. Eh, noventeros, dos mileros. Pues obviamente le va a gustar más otro resistente. Entonces... Ok, vamos a hacer otro save. Creo que ya volvimos a la parte donde estábamos. El 2 está el 64. Vamos, vamos a vender nuestra carrera. Ahora vamos, nos permite encontrar un espacio. Claro que pudoreste. Oh mierda Oh mierda, recuerda esta chingadera Recuerda esta chingadera Destrucción ¿Sabes qué? Destrucción ¡A los kamikaze! Destrucción 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 ¡Dentrúyete! 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 ¡A la madre! Ok, tengo tres vidas. ¡Ah, no! ¡Escar! ¡Hola, para ti a decir que sin queste, ni siquiera tan grande. Un segundo de estas pelotas. Ok. ¡Oh! ¡Shit, shit, shit! Ah, ok, ahora sí. Bien, 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 vamos a estar. Bien, chica de Reco, matas. Bueno. Bien. ¿Sabes qué? Bien, chica de Reco. Bien, chica de Reco. Bien, chica de Reco. ¡Sí! Ok, van dos. ¡Ah, por fin! Me siento bien, hermano. ¡Sí! ¡Sí! A ver. El mapa, ofreces de hielo. Lo que sea, no importa. Dame algo. ¡Dame algo, gobierno! ¡Ahí está bien! ¡Ok! ¡Dame! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Dame algo, Dios mío! ¡Dame algo, Dios mío! ¡Dame algo, Dios mío! Se empecé. Se empecé de aquí no me vendría mal. ¡Gracias! ¡Lo estaba olvidando! ¡Dame! ¡Dame algo, Dios mío! ¡Dame algo! ¿Qué? ¡Ja! Creo que esto lo tiene que hacer un Zora ¡Bien! ¡Hacia el otro lado! ¡Gracias! ¡N käytt KirstePelo! ¡Hacia el otro lado! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿De aquí vengo, no? Sí, pues, ¡Aquí vengo! El alineo del cariño de la ciudad. ¿Algo cambia acá? Creo que sí, porque aquí tenía que ser ciertas cositas. Se me acaba de dar cuenta que nunca fui por aquí. ¿Cómo que hace? Vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto. ¿Por qué para empezar? Vamos a quitarnos esto, que debe tener un mapa. Que debe tener un mapa. Vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto. No mames. ¿Qué juego he jugado y no me gustó para nada? Creo que nunca he dejado una serie a medias. Pero me ha pasado en juegos que he tenido que dejar porque hay partes malas. Porque, por ejemplo, me pasó con Evil Green. Evil Green tiene una parte horrible. Pero malísima. Es un jefe horrible. Es un jefe que da asco. No tanto de 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 asco. Como tal el jefe estaba muy culero. Hollow Knight hubo un momento donde me perdí. O sea, donde de plano estaba muy perdido. Y de plano no me gustó. O sea, a Hollow Knight lo dejé por mucho tiempo. Este... Y, por ejemplo, igual. Estuve mucho tiempo con problemas con... Sí, o sea, me pasó con Evil Green y me pasó con Hollow. Que eran juegos como que dije, ah, o sea, los voy a terminar. Pero me voy a tomar como el tiempo. Y a Evil le dije, mira. Si... Si después agarro como que las ganas de avanzarlo. No mames. Oye, verga. Sujue, wey. Ahí está. O sea, son como que los dos juegos que sí como que eran como que, ah, la serie no la voy a terminar. No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ah! Sí, pero realmente la gran mayoría de juegos... O sea, por hecho, esto no es un juego... Ok, se me hagan ganas de continuarlo, pero voy a tomar un break adicto de ellos. Haciendo aquí la máscara de... ¡Duro! ¡Vá! ¡Dame! 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 ¡A la fogueira! ¡Suscríbete al canal! Ahora, si no estoy mal, ahora que ya activé los dos, tendré aquí al canal principal. Subir por el lado que me falta. Ok, ya, ya coño. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ya empiece a girar esto hacia el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere! ¿Qué es lo que este nivel quiere que haga? ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ahora la cuestión es... Esto está más o menos más alto... Creo que me faltan cosas para llegar... Creo que tiene que estar prendido el otro... Para poder ir por este lado... No, espérate... ¿Llega? ¿Llega? ¡Sí! ¡Llega! ¡Llega! ¡Claro! ¡Llega! ¡Llega! ¡Puera! ¡Llega! Deja de volverme un error... con fan de celda de vallados más de la máscara de la prioridad tiene la mejor máscara de todas sí, sí obviamente o sea es que es que siento que este juego se pudo haber implementado con muchísimas más cosas para un futuro ok pues de momento bien eh o sea de momento todo bien eh no es más complicado de lo que pensaba parece que todo va de acuerdo en el cambio ah 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 Esto ya está muy bien Pero luego me dicen que tengo que usar en algún momento la sala virtual Aunque me gustaría que sea como easter egg de alguna Que puedas usar la máscara mayor Joder Au Au Y tiene máscara No 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 tengo agua por dentro... Que horrible... Ahahahah! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!